Ay, 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 ay Chibaby man Esto es un party, pero debajo el agua Baby, busca tu paraguas Tamo bailando como peces en el agua Ay, como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, ay Dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Tamo bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error Chibabi man Tiny